Y ya estamos en comunicación con el flamante jefe de la UDAI Tandil y primera vez aquí en Informadísimas. ¿Cómo está Federico Martínez? Andrea y Cecilia te saludan. Hola, ¿qué tal? Andrea y Cecilia, ¿cómo le va? Bien, Federico, gracias por atendernos y bienvenido a la radio y al canal del ECO. Bueno, a ver, en esta oportunidad queriendo conocer, Federico, con qué te has encontrado una vez que asumiste en este cargo y medianamente, bueno, ¿cómo es la actividad hoy aquí en la UDAI local? Bueno, en principio, en el momento de asumir, todavía estábamos en cuarentena y obligatoria, no había personal en lo que es la oficina de UDAI. A medida que nos fuimos incorporando, fui conociendo un poquito cómo se trabajaba acá en la oficina, pero encontramos una oficina ordenada en términos generales, con mucha gente de carrera, que están trabajando hace mucho tiempo, que entienden y han hecho un oficio del trabajo acá en la UDAI. Así que, en términos generales, bien contento y bien recibido. Ahora, Federico, ¿cómo se hace para arrancar, bueno, asumir al frente de la UDAI sin tener el personal ahí? ¿Están trabajando desde sus hogares? ¿Cómo está la situación al día de hoy? ¿Y por qué no está la apertura, que mucha gente nos pide esta apertura al público? Bien. No, no, lo que contaba era, al principio, nosotros, estoy hablando del 6 de mayo, que asumí yo, hasta hace 15 días atrás, se incorporaron todo el personal, se está trabajando a puertas cerradas. Todavía la apertura al público, no tenemos una fecha para poder empezar y anunciarlo, porque se tienen que tomar los recados preventivos con respecto al protocolo sanitario. Una vez que estemos en condiciones, vamos a abrir al público. Y con respecto, ahí te escuchaba, y está bien lo que decís, que hay mucha gente que pregunta, y por ahí está muy ansiosa y tiene que resolver algunas cuestiones que por culpa de esta cuarentena no la ha podido resolver en términos de trámite, se está trabajando con la atención virtual que desde el 19 de mayo, esto hace una semana atrás, el martes pasado, se amplió la cantidad de trámites que se podían realizar. Recién hablando y pidiendo algunos datos, nosotros acá en lo que es la UDA y Tandil se están atendiendo alrededor de 500 a 400 consultas diarias y trámites que se pueden hacer en forma virtual. La atención al público por ahora tiene que esperar, entiendo que es necesidad, pero se van ampliando la cantidad de trámites que se hacen de forma virtual. Imaginamos, Federico, que ese promedio de 450 consultas serán de las más variadas, pero ¿cuál es la mayor demanda que hoy tiene la gente? No, en principio, lo que es claro, al abrirse la cantidad de trámites empezaron a hacer consultas de todo tipo, pero cuando empezó con el tema del IFE, era como que el mayor porcentaje de dudas y eso estaba en torno al ingreso familiar de emergencia. Hoy se pueden hacer distintos tipos de consultas y trámites también, vinculados a la asignación prenatal, la asignación por embarazo, por protección social, asignación universal por hijo, subsidio de contención familiar. La realidad es que son un montón de trámites que hoy lo que está haciendo es descomprimir un poco la situación. ¿Han podido verificar el tema de la página? Que bueno, sobre todo lo hacemos, te lo consultamos porque los televidentes y oyentes nos dicen bueno, que por ahí la página está colapsada, que no le da la opción, que no atienden el teléfono. ¿Se ha ido mejorando este sistema? Sí, el teléfono de verdad está bastante congestionado, de cualquier manera se sigue trabajando con ese teléfono, el 130 tenemos que entender que es el mismo que funcionaba anteriormente. Con la ampliación de los trámites de atención virtual, se pueden atender a nivel país hasta 60.000 trámites por día, es una cifra muy importante. Entendemos que al principio está un poquito colapsada, pero tiene que ver también con esta situación extraordinaria y también de desolación, que por ahí algunas personas querían resolver algunas cuestiones que habían quedado pendientes y no lo han podido hacer. Hoy en día está funcionando bastante bien la página y por eso mismo te decía, hoy estuve preguntando a una de las coordinadoras a ver cuántos trámites estábamos haciendo para tener una idea y un parámetro del trabajo que se está haciendo y, bueno, esa es la cifra que te decía. Hoy está funcionando bastante bien. Bien. Vamos a recordar que estamos dialogando con Federico Martínez, es el jefe de la UDAI, oficina, recordemos, de ANSES aquí en la ciudad. Federico, tal vez el IFE ha sido uno de los más solicitados. Quiero saber si todavía están pagando lo que correspondía a la primera camada y a partir de cuándo va a ser la segunda entrega. Sí, hasta el 3 de junio en principio se habían incorporado y no habían tenido ningún tipo de inconveniente para ingresar. Tenemos en cuenta que en Tandil se repartieron 17.758 IFE, ingresos familiar de emergencia, que es una cifra muy importante, equivalente, cada uno de ellos es un monto de 10.000 pesos y es un equivalente a 177 millones, un poquito más de pesos. Los que tienen que hacer algún reclamo por alguna cuestión de actualización de datos, que no ha sido denegado, obviamente, no ha sido denegado, pero tenían que actualizar los datos, se van a armar un calendario de pago después del 3 de junio, que es el último día, a pagar. Y a partir del 3 de junio se incorporarán estas personas que se estaban analizando. Y se armará un calendario de pago que... Aparte. Sí, exactamente, para el mes de... Federico, ¿hay consultas también, sí, para cobrar esta segunda tanda del IFE? ¿Tienen que reinscribirse o si ya lo recibieron? No, 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 no. En ese sentido, todavía no tenemos una comunicación se asiente de lo que va a suceder. Creemos que no va a haber una nueva inscripción, pero sí se hará un nuevo pago de este IFE para el mes siguiente. No hay que reinscribirse, de cualquier manera todavía no tenemos noticia oficial, pero lo estaremos comunicando en su momento. Bien, bien. Y el tema de los ATP que tenemos entendido hoy cierra lo que es la inscripción para cobrar este nuevo beneficio. ¿Están así ustedes, bueno, también intercambiando información con AFIP? ¿Cómo se está manejando eso? Claro. Los datos que nosotros tenemos acá en Tandil lo solicitaron alrededor de 1.500 empresas. El 85% fue aprobado de esa cantidad de empresas, que equivale más o menos a 8.200 empleados. Sí, ayudas salariales, podemos decir. Sí, que contemplan un 50% en algunos casos y en otros un poco más. En ese sentido, en principio se dio para este mes, veremos qué es lo que va pasando. Tenemos que tener en cuenta también que estas ayudas tienen que ver con este periodo extraordinario de la pandemia. Y bueno, en ese sentido hay que ir evaluando todos los planes mes a mes, a ver el resultado que tienen y si hay que ir prorrogándolo para ver. Y obviamente nosotros somos un organismo y nos manejamos como tal, así que esperamos también algunas decisiones que se toman a nivel central. Desde arriba, claro. Entre otras de las, no sé si críticas, pero sí por ahí consultas que nos van llegando, te vamos transmitiendo todos los mensajes que nos van llegando, es si no sienten ustedes que hay un sector como que está sobreayudado y otra buena parte de la población que no recibe nada. ¿Qué tienen ustedes para decir? La realidad es que yo haría una mirada más política en ese sentido. Me parece que, incluso creo que algunos funcionarios también lo dijeron eso, no es solamente de la gente, algunos funcionarios han dicho alguna opinión sobre eso. La realidad es que hoy Tandil está recibiendo a partir de ayudas extraordinarias y esto va desde esas personas que por ahí han sido postergadas y que siempre están postergadas y que son las zonas más vulnerables, hasta las empresas de hasta 50 empleados o demás que han pedido este bono, el ATP por ejemplo, y hoy en Tandil tenemos 461 millones de prestaciones extraordinarias en el marco de la pandemia. Ya quiero decir, 460 millones de pesos, que es un montón de dinero que está circulando en la ciudad de Tandil. Son alrededor de 48.750 prestaciones extraordinarias. Si a eso le sumamos las prestaciones ordinarias que da la ANSES en periodos normales, es alrededor de 60.000 personas, un poquito más también. Claro. Recordando siempre, digo, ya que haces este... Yo no entiendo y no comparto esa cuestión de si hay personas sobreasistidas o no. Yo creo que estamos en una situación extraordinaria que nos tenemos que detener a analizar otras cuestiones, que hoy tenemos un país que ha tomado decisiones correctas en torno a la pandemia, un Estado que ha estado presente sobre todo, y que en Tandil hoy hace 30 días, recién estaba leyendo hace 32 días que no hay ningún caso. Eso se debe a varias cosas, entre otras a las medidas sanitarias que han tomado el Gobierno Nacional, provincial y municipal en este caso, pero que ha ayudado a esas medidas sanitarias, estas incorporaciones que ha hecho el ANSES y prestaciones. La gente no ha salido de su casa porque ha podido tener una ayuda del Estado también, para todo, para el día a día. Bien. Bien, me parece interesante marcar esto, ¿no? Dijo ayuda del Estado y no del Gobierno, porque muchas veces ahí hay que diferenciar. Por último, Federico, por mi parte, saber entre estas 400 y 500 demandas, ¿son respondidas en tiempo y forma? ¿Cuál es el promedio más o menos de días en los que, bueno, alguien que tiene una consulta y un problema real obtiene respuesta? No, el sistema puede recibir hasta 60.000 consultas y trámites, o sea, acá hay que dividir esto. Digo, nosotros hacemos en la atención virtual asesoramiento y también resolución de los trámites. Las cosas. Federico, ya para finalizar y agradecerte que estés, bueno, conversando con nosotros y esclareciéndonos, ¿para cuándo prevén que van a estar abiertas las oficinas para poder realizar los trámites una vez que estén alineados y hayan terminado con el protocolo? Nosotros estamos en una fase, le decíamos nosotros a Marilla, que es la preparación del protocolo. Necesitamos algunas cuestiones que tienen que ver con insumos respecto a las mamparas y para separar al público de los trabajadores, pero en cuanto tengamos todo eso, vamos a anunciarlo y a atender al público. Por ahora no lo podemos hacer porque respetamos también la situación. Sí, tenemos que respetar a los trabajadores y también a los beneficiarios porque sabemos que es un lugar que convoca mucho y nos tenemos que cuidar en este momento. Bien. Federico, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con Informadísimas aquí en la radio y en el canal del ECO. Ha sido muy amable. Bueno, gracias. Buena jornada, ¿eh? Muy bien. Estuvimos conversando con Federico Martínez, quien es el nuevo jefe de la UDAI Tandil, conversando acerca de muchas consultas y dudas y bueno, nos fue esclareciendo una. Sí.